El 2020 hubiese sido el año donde la lucha contra el calentamiento global tendría su favorabilidad en punta por la crisis del coronavirus, pero no fue así. Distintas organizaciones internacionales piden tomar medidas urgentes para frenar el aumento de temperatura de la Tierra, ya que el mundo todavía se dirige a un aumento de temperatura de más de 3 grados centígrados este siglo. Hace cinco años, el 12 de diciembre de 2015, las negociaciones de la comunidad internacional reunida en París, cerraba la conferencia sobre el clima. Era un evento histórico, 195 países se habían puesto de acuerdo en que el humano era el responsable del aumento de temperatura y tenía en sus manos el deber de detener el riesgo climático. No podía hacerse de forma individual. Una de las metas fue permanecer a final del siglo, muy por debajo de los 2 grados. Para esto, los países participantes debían limitar sus emisiones y aumentar la abundancia financiera para enrotar su economía baja en carbono. Aunque es un inicio, los negociadores establecieron mecanismos de revisión de los compromisos cada cinco años. El año que partió la historia pretendía ser el inicio de la acción climática, en el que la lucha global contra el cambio climático repuntaría, pero la pandemia lo ha hecho más difícil. Por ejemplo, impidió que se llevara a cabo diversos espacios de negociaciones climáticas, desde las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Océano y la Biodiversidad, hasta la misma Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2020, que esperaba celebrarse en noviembre pasado en Glasgow, Reino Unido, y que fue aplazada para 2021. Continuando, las perturbaciones sociales y económicas en todo el mundo redujeron la tensión sobre el clima, ya que la respuesta económica de la mayoría de los gobiernos se ha centrado en financiar medidas de rescate para salvar vidas y proteger empresas. A pesar de los cinco años de la firma del acuerdo, se ha perdido mucho tiempo y no se ha hecho lo suficiente. Continuamos excavando y quemando combustibles fósiles a un ritmo inigualable. La madre tierra nos demuestra cada vez más señales de alerta. Informes científicos demuestran récords en tormentas en el Atlántico, incluyendo huracanes consecutivos de categoría 4 sin antecedentes en América Central, incendios forestales en Australia, Siberia, Estados Unidos y América del Sur. Las lluvias en África y Asia desplazaron a 10 millones de personas. Como si fuera poco, las altas temperaturas llegaron a puntos sin precedentes en el Ártico y en el océano. Con temperaturas hasta 38 grados centígrados, este año ha sido uno de los tres años más cálidos según registra la Organización Meteorológica Mundial. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones de CO2 podrían descender en alrededor de un 7% en 2020, en comparación con cifras del 2019, a causa del apagón de la tierra que provocó la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, los científicos calculan que el recorte de emisiones en 2020 se traduce en tan solo el 0,01% en el calentamiento global para el 2050. Los países involucrados en el Acuerdo de París deberán revisar antes de fin de año sus compromisos de reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero. Hasta ahora, 20 países lo han hecho, representando solo el 5% de las emisiones mundiales. Sin embargo, el mundo espera que con la cumbre virtual que tendrá lugar hoy, haya una nueva oportunidad para la acción climática. En el ojo del huracán se encuentra Estados Unidos, ya que en la era Trump, su participación en el acuerdo estuvo llena de reveses y la potencia mundial es el segundo emisor global de Jay. El país se había comprometido a reducir para 2025 las emisiones entre 26 y 28%, pero el 4 de noviembre de este año, la nación terminó por retirarse del acuerdo. Una salida que, se espera, no dure mucho. El presidente electo Joe Biden anunció, tras su triunfo, que integrará el país de nuevo al acuerdo.